Vamos a hacer una composición, como siempre. Este, pero con este. Este camino es medio. Sí, el camino. Este camino es medio. Sí, porque ya no me gusta mucho. Y con el sauce y con la laguna. Y ya la vamos a poner por si no se me gusta. Eso, sí, no mucha plurión, porque va a quedar acá acá. Bueno. Sí queda bien porque es moderno. No, y le va a gustar a la laguna. Sí, porque como lo huele a naranja, café, todo resalta. Y la pared, que es la que más me gusta. Esa es la que va a ayudar bastante, es que esto resalta. Es muy importante. Si el árbol le quedó bien, a la botella. Y él no pensaba que iba a quedar bien. Pero no, no, como es claro. ¿En dónde se lo puso ese? En la pasilla, a la entrada del casa. En esa pared. Ah, uno que no sabía en dónde lo iban a poner. Y yo le digo, le da la oportunidad al cuadro para que uno lo vea. Cuando lo vio. Y no le daba la oportunidad de poner el cuadro. Ah, ya lo colocaron. Sí, ya lo colocaron. Y yo le digo, mira, para el lado. Oye, todo bien. Ahí, él no va a la vista. No lo dejaba al cuadro. No lo dejaba tranquilo. Ya iba a ser. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.